Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo varias noticias acerca de XRP, que ya sabéis que desde hace bastante tiempo venimos cubriendo cada una de sus noticias. Si queréis que esto lo sigamos haciendo durante bastante tiempo, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo para intentar llegar a superar otros me gustas que tienen otros vídeos de criptomonedas, ya que ya sabéis que este no es el contenido original del canal. Así que nos quedaremos con las criptomonedas que más apoyo lleguen a tener. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Vamos a verlo primero, cómo tenemos a XRP, si la tenemos por aquí en tendencia o algo. El día de hoy, como vemos, en tendencia hemos acabado cayendo, pero creo yo que eso nos da exactamente igual, viendo que hemos vuelto otra vez a la zona de los 0.50, que sabemos que el día de ayer habíamos llegado a perderla en según qué momentos. Pues bueno, por el momento seguimos aguantando sin ningún tipo de problema. Y es que la criptomoneda tiene tendencia a ir a la alza en los próximos meses según cómo vaya yendo todo lo que es el juicio y demás que tienen pendiente y sobre todo con las diferentes cositas buenas que han ido pasando. Y es que si no sabéis todo lo que le ha ocurrido a XRP en las últimas semanas, podéis ir a ver vídeos anteriores que hemos hablado de esta criptomoneda, donde se le estima que el precio pueda acabar llegando a multiplicar de una manera bastante interesante y que incluso pueda llegar a estar listada dentro de Coinbase muy, pero que muy pronto. Como veis, lo primero que tenemos por aquí es básicamente con Apphold, que ya sabéis que han estado haciendo todo lo que son la prueba de reserva recientemente y desde aquí han estado enseñando que nunca han llegado a quitar de en medio a lo que viene siendo XRP. Como vemos, Apphold, una plataforma líder de servicios financieros digitales con sede en Nueva York, ha reiterado que nunca eliminó a XRP a pesar del caso legal de la larga data entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esta divulgación se produce en medio de llamados a las plataformas criptográficas con sede en Estados Unidos para volver a listar el activo. Como veis, Apphold nunca eliminó a XRP. Básicamente se las están dando de, oye, mira qué buena onda somos, qué buena gente hemos sido, que a pesar de todos los problemas que han llegado a tener, nosotros hemos confiado y la hemos seguido listando. Ya sabéis que mucha gente de ahora mismo, de holders, gente que sigue la criptomoneda y demás, está haciendo peticiones, como ya hemos visto, a Coinbase, para que por favor de alguna u otra manera la acaben listando y que acaben estando dentro, que de esta forma, pues básicamente conseguirían subir de precio y demás. Pues básicamente, después de largos cargos y demás presentados con la SEC desde diciembre de 2020 hasta día de hoy, hemos llegado a ver cómo Apphold no se ha deshecho de los tokens o no ha querido expulsar a la criptomoneda de su exchange y ha seguido aguantándola. Tanto es así que a día de hoy, como digo, con la prueba de reservas, hemos llegado a tener más de 2.100 millones de tokens de XRP en poder de Apphold. Así que a ver si de esta forma todo lo que viene siendo Coinbase y otros exchanges empiezan a tomar, ya pues bueno, empiezan a ver cómo lo hace y empiezan a imitarlos. No sé, que ojalá varios exchanges acaben también teniendo tal cantidad de XRP dentro de lo que vienen siendo sus billeteras. Como vemos por aquí, Dayton explica que el juez Torres está retrasando el fallo de la demanda de Ripple contra la SEC y es que han estado haciendo básicamente un vídeo explicando todo esto y es que parece ser que está bajo presión. Como vemos, la jueza Torres comprende la importancia de la demanda y se está tomando el tiempo para asegurarse de que obtenga el fallo correcto. Expresó dudas de que la jueza Torres haya estado alguna vez bajo presión en toda su carrera como la que tuvo que enfrentar durante la demanda de Ripple, especialmente de la compañía Blockchain. Lo que dudo muy seriamente es que la jueza Torres, como veis esto es lo que ha dicho, ¿no? Ha estado y ha sentido alguna vez presión. Mira lo que dijo el juez de Voyager. Mira lo que dijo la Corte Suprema sobre la notificación justa. Mira la conductora de la SEC. Mira Binance. Mira la CFTC. Perdonad, CFTC. Madre mía, me he quedado ahí liado pero perdido. Explicó que estas cosas están sucediendo en un momento en el que hay muchos otros y han afirmado que la criptoindustria de Estados Unidos obtendrá claridad regulatoria a partir de su decisión en la demanda. Así que parece ser que de repente Dayton, el abogado y demás están pidiendo pues básicamente que todo vaya con calma, que tengamos paciencia y que todas las cosas llegarán a estar en un punto bueno en un futuro si seguimos confiando bien en XRP y en todo lo que están haciendo. Aunque a momento de ahora nos estén fastidiando un poquito. Lo siguiente que tenemos es esto de aquí donde podemos ver que Ripple ha realizado transacciones por valor de 3.300 millones entre México y Estados Unidos con Bitso. Como vemos por aquí, Bitso, un criptointercambio mexicano y uno de los socios de On Demand de Liquidity de Odele, más destacado de Ripple, reveló recientemente en un comunicado oficial que procesó hasta 3.300 millones en remesas entre Estados Unidos y México en 2022. Según Bitso, esto es la hazaña que se logró en la alianza con Ripple. Esta cifra representa tres veces el volumen procesado en 2021, lo que subraya la tasa de crecimiento a la que se aprovechan las criptomonedas para acuerdos transfronterizos debido a su promesa. Bitso señaló que esperan que esta cifra aumente en los próximos años. El exchange de latinoamericano destacó que las remesas se facilitaron a través de su servicio de cripto para empresas y se realizaron principalmente utilizando XRP y monedas estables como activos de puente. Como podemos llegar a ver, básicamente usan a XRP de una forma bastante bestia y están moviendo gran cantidad de cientos de millones con este criptoproyecto. Así que esto también sigue dándonos buenas vibras y es que esta criptomoneda XRP tiene varios usos, la usa muchísima gente para diferentes cosas y en el momento que la SEC ya nos deje tranquilos, que fallen a nuestro favor, prepararos porque se espera que XRP pueda llegar a valer los 3 dólares perfectamente, hacer un por 6 y aunque os parezca una ridiculez, creo que está bastante bien y es que a pesar de todos los problemas que ha llegado a tener, sigue manteniendo un precio bastante interesante. Como vemos por aquí, BitBoy, un conocido youtuber del cual ya hemos hablado más veces aquí en el canal, ha aprovechado para decir que XRP será el mejor desempeño en la próxima carrera alcista, en el próximo VALRAN. Teóricamente va a ser la criptomoneda que va a llegar a la luna. Como veis, este ha sido el tuit oficial que han estado poniendo y básicamente también han llegado a estar de acuerdo varias personas de la gente que han estado comentando todo esto. Como veis, dicen, en mi opinión, a largo plazo, mira, espérate, vamos a ver si nos deja traducirlo, a ver, vamos a ponerlo otra vez, lo recargamos, a ver si nos deja traducir a español, aquí. En mi opinión, siempre que XRP obtenga al menos un acuerdo favorable y ninguna apelación, esta será la moneda principal con el rendimiento número uno en la próxima carrera alcista. La represión casi ha terminado. Veremos a ver si está en lo cierto. Yo también creo que va a ser una gran criptomoneda, va a tener un gran potencial, pero creo que aún hay otros criptoproyectos que pueden llegar a reventarlo muchísimo más si simplemente nos fijamos en los últimos ATHs que han llegado a tener diferentes criptomonedas. El servicio de nombres de XRP para tokens de Airdrop en la cadena lateral de MV, pues ya lo tenemos por aquí. Como veis, el XRP Name Service, anteriormente llamado Ripple Name Service, entró en escena en diciembre y prometió brindar los mismos beneficios a los usuarios de XRP Letger. Después de realizar una venta privada en marzo, la empresa ahora ha publicado preguntas frecuentes en un hilo para responder preguntas claves sobre el proyecto, probablemente antes de lanzar una venta pública en el segundo trimestre. Su hoja de ruta fue publicada en febrero. Así que poco a poco podemos ir viendo que todos los proyectos que van sacando dentro de XRP Letger y que tienen alguna que otra colaboración, poco a poco van avanzando. Imagino que si básicamente estuviesen... Que esto simplemente lo pongo por esto, porque si estuviesen en un punto en el cual piensan que van a perder el juicio o cualquier historia, dudo mucho que todo esto siguiese avanzando. Y es que recientemente hemos llegado a tener problemas, ya que han llegado estafadores a crear diferentes páginas de Coinbase, a hacer estafas y a intentar hacer que la gente, pues básicamente piensen que es de verdad y que podemos llegar a hacer staking dentro de Coinbase. Te metes, depositas el dinero y lo acabas perdiendo. Así que tened muchísimo cuidado para que esto nos llegue a pasar. Y ya por último, quiero enseñaros esto de aquí. Me encantaría que me pusieseis en los comentarios que creéis que podría llegar a ocurrir. Si vosotros pensáis que de repente la SEC acaba perdiendo y que XRP acaba siendo la primera criptomoneda que consigue todos los juicios, intentar tener a partir de aquí otra regulación, cualquier historia y estar en lo más alto, ¿cómo creéis que reaccionaría el precio de XRP? Puesto que hubiésemos llegado a ganar este caso. Yo como ya he dicho, creo que haríamos un por 6, llegaríamos a unos 3 dólares, 3 dólares y algo. Pero seguramente muchos de vosotros tenéis más información de la que hemos mostrado aquí. Y a lo mejor podéis decir hacia dónde puede dirigirse la criptomoneda, o si es hacia abajo, o si es hacia arriba, o si simplemente se mantendrá en un rango de precio similar al que tiene actualmente. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.